oye buenas tardes estoy aquí en el matocho para los que no saben que es un matocho aquí está el matocho completísimo aquí se puede esconder usted a cazar o a que lo case cualquiera de las dos cosas una planta de coco como estamos cerca de la playa como unas 4 horas hay plantas de coco hay plantas también de limón como que por aquí duerme una persona esto está extraño aquí duerme una persona aquí como que duerme una persona hay chile también miren chile silvestre chile en el matocho lo que agarra y tira un petate o un colchón y se puede dormir para que los que no conocen que es un matocho señores esto es un matocho bueno un matocho a la panameña porque no sé como serán los matochos allá en méxico ecuador el salvador honduras guatemala nicaragua costa rico pero aquí hay un matocho y por ahí hay un camino un camino matochero un camino matochero y y y y y y y y y